¡Hola, este corazón! ¡Venga la unidad con el presente! ¡Alguna, no sé la vida! ¡Aquí te has cruzado! ¡Eres tu esposa! ¡Aquí te has cruzado! ¡Aquí te has cruzado! ¡Aquí te has cruzado! ¡Aquí te has cruzado! ¡Oh, Señor! ¡Salirás con ser posible! ¡Eres tu vivo! ¡Yo, fuiste! ¡Venga la esperanza! ¡Entonces, carnás! ¡Aquí te has cruzado! ¡Oh, no 놀�a! ¡Aquí te has cruzado! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!